Hola chavales, soy Terminante, estamos aquí en un vídeo de Spartacus Legends y bueno, vamos a intentar a ver si nos sale algo este juego es Free to Play, en la Playstation Store y bueno, vamos a ver, hago todo el reforzo hemos pagado nuestro dinerito y vamos a comer a te chavales el juego está guapísimo, si queréis jugar conmigo a la Play, este es mi idea a ver si se carga, ahí está sí, me las he sacado chavales en las games solo que, sabes, como no tengo capturadora y si cuando me la dejan no la dejo grabando así que, las partidas se desperdician qué pena que no haya modo final bueno chavales, también quisiera daros muchísimas gracias por esos 50 suscriptores voy a intentar, voy a, chavales, voy a intentar subiros un vídeo diario pero sabéis que con los estudios es casi imposible ya que ahora va a haber dentro de dos semanas yo voy a tener semana de exámenes así que vamos a ver no he tenido que hacer vamos a ver ahora el combo bueno, vamos vale, un golpe bueno, siento dos golpes o sea, lo bloqueamos no qué pena vamos a hacerle el combo está guapísimo vamos a ver vamos a ver si puedo hacer como para rematar un combo final creo que se llama así en este juego madre mía que mata hay dos vidas chavales si me mata no os preocupéis ya que el combo trata sobre, por ejemplo cortar la cabeza cortarle la cara cosas de estas, ¿sabes? vamos a ver no, qué pena bueno, chavales voy a subir un combate más para que el vídeo no se haga tan corto bueno, vamos allá os recomiendo que os dejaréis este juego está muy guapo no, 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 no no, no, no no no